Más de 2.515 escolares beneficiarán a los alumnos de los sectores urbanos y rurales de al menos una docena de localidades de las provincias metropolitanas Soto Norte y Yariguíes. Muy preocupado con la educación de nuestros niños, niñas jóvenes y adolescentes, ha querido venir a acompañar con estas herramientas pedagógicas a nuestros niños. 13.000 niños en el departamento de Santander se van a ver beneficiados con estas importantes herramientas que le van a permitir mejorar la calidad educativa y sobre todo que también motivarlos para que requerimos que ese regreso a las aulas se dé en el menor tiempo posible. La meta es entregar esta implementación a por lo menos 20.000 estudiantes de los planteles oficiales de los 82 municipios no certificados para garantizar la permanencia escolar en medio de la virtualidad y la alternancia por la pandemia. Hoy ya se entrega estas herramientas educativas en el mejor momento, justo cuando estamos terminando nuestra caravana de entrega de kits escolares, así que en nombre de todos los niños de Sabana, muchas gracias por estas herramientas. Porque el gobierno de siempre Santander seguirá apoyando la alternancia, en especial por la calidad educativa de nuestros niños, así como la ayuda socioemocional, ese acompañamiento donde nuestros niños después de un año y medio de pandemia han sido bastante afectados, tanto en su calidad educativa como su vida socioemocional. Con estas ayudas pedagógicas, la administración seccional brinda los elementos y recursos necesarios para alcanzar la excelencia académica y la formación de calidad entre los niños y adolescentes de Santander.